¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso de Rainbow Six Extraction En este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar a cómo jugar totalmente gratis a este juego Desde el día 1 que salga, porque sí, cuando se haya publicado este vídeo Que supongo que será el 18 o el 19 de enero Que hará muy, pero que muy poquito, escasas horas para que salga el juego De manera oficial para todas las plataformas Y con lo que os voy a decir, en este vídeo vais a poder jugar muchos de vosotros Completamente gratis, sin pagar absolutamente nada durante 14 días Es decir, dos semanas, así que todo el mundo se ha inscrito ahora mismo al canal Dejando un like a este vídeo por si no lo sabías, más que nada Y abajo en los comentarios me puedes decir, gracias Pablo, esto no lo sabía Así que una vez dicho todo esto, como digo, quedará muy poquitos días una vez se haya publicado este vídeo Para, bueno, que salga el juego de manera oficial Abajo en la descripción tendréis el enlace para reservarlo o comprarlo ya del tirón Así que nada, no me voy a entretener mucho más, chavalis Y vamos a darle caña, venga, va Breve vídeo de una pequeña explicación De cómo poder jugar a Rainbow Six Extraction Completamente gratis desde el día de su salida Vamos allá Venga, va Perfecto Eso es lo que nos interesa a nosotros Booty Pass Bueno, sí, el Booty Pass Nuevo precio y todo eso Ya lo sabíamos, el juego iba a salir por un precio Lo cambiaré un Pero a lo que nosotros venimos en este vídeo Es por el Booty Pass ¿Vale? Eso es lo más importante Seguimos Perfecto Muy bien Me encanta Esto es lo que buscamos nosotros Con el Booty Pass Dejo al hombre hablar ¿Vale? Pues sí Vas a poder invitar a tus amigos completamente gratis Si tú tienes el juego Dejo al señor seguir hablando Dos amigos podrán unirse a tu equipo desde cualquier plataforma Pablo, me he comprado a Rainbow Six Extraction en PS4 Y mis dos colegas que conozco para jugar el juego Son de PC ¿Puedo darles el juego durante 14 días completamente gratuito? ¿Con todo desbloqueado? Sí Pablo, soy de Xbox Me he pillado a Rainbow Six Extraction Me gustaría que mis dos amigos de PS4 pudiesen jugar también al juego ¿Se puede hacer? Sí Pablo, soy de Nintendo Switch Me he comprado el juego Pueden jugar mis compañeros de PC ¿Pueden jugar completamente gratis? Sí Con el Booty Pass Esto se va a curar Esto se va a curar Y aparte una cosa muy interesante Y es que si tú tienes el juego en la Switch Que por cierto no va a salir en la Switch ¿Vale? Pero si tienes el juego en PC Y quieres jugar O tus amigos que van a jugar contigo a Rainbow Six Extraction Son de PS4 Puedes jugar con ellos ¿Por qué? Porque Rainbow Six Extraction es multiplataforma Hay crossplay en Rainbow Six Extraction Así que sí Vas a poder jugar con tus amigos de Alemania si quieres No te preocupes ¿Por qué he dicho Alemania? No lo sé Pero vas a poder jugar con todo el mundo De cualquier De cualquier Perdón Plataforma Una locura de verdad Así que sí Este pequeño video Perfecto Te cuenta Pues bueno Que lleva cada edición Muy bien Genial Boondails Que te los dan si compras la La esta más cocha supongo Perfecto Perfecto Muy bien Ahí lo tenemos Todo gratuito Amigos Que interesante Que guapo ¿En qué momento esto lo ha hecho alguna vez Ubisoft Con otro juego que no sea Rainbow Six Extraction? Porque yo no conozco ninguno Que literalmente Desde el día de su salida Un amigo tuyo pueda jugar O compre el juego Y pueda jugar en su plataforma Que sea en este caso PC Y que literalmente al instante Pueda jugar Tus dos amigos En este caso Uno de Xbox Y de PS4 Contigo Que curioso Que guapo ¿Verdad? Está muy muy chulo Pues sí Esto es lo que va a pasar con Rainbow Six Extraction A partir del día 20 de enero Que es cuando salga Una persona solo necesita Comprarse el juego Para Pues eso Compartirlo Durante 14 días Durante dos semanas A dos amigos suyos De igual La plataforma que sean Porque como digo Igualmente Se va a poder hacer Así que sí Rainbow Six Extraction Aparte De tener crossplay De tener multiplataformas Literalmente Pues bueno Tienes el Budipass En cualquier momento Lo puedes usar No es Que Ahora esté Y luego no vaya a estar Sino que va a estar Durante todo El tiempo Y como digo A ser completamente gratis Es que como dice aquí mi colega Es que no hay más Quiero decir Es una locura La verdad Impresionante Sinceramente Es una pasada ¿Quién lo iba a decir? Con mi software Regalando un juego Durante dos semanas Wow Que guapo Y aparte Pues bueno Los bundles Tres Que incluye 4 exclusivos Gear sets Across both games Y permanently Unlock The 18 Extraction Operators In Rainbow Six Siege Que grande Si señor A ver Que opino de esto Gente A ver Sinceramente Sinceramente Lo que opino de esto Es que literalmente Es una sacada Y yo creo que es La mejor estrategia Para llamar La atención Y que literalmente Muchos jugadores Sobre todo cuando Salga el juego De manera oficial 20 de enero Jueguen muchos Muchos más De los que Bueno Teníamos nosotros En mente Literalmente Porque es que Literal Todo el mundo Va a poder jugar Gratis este juego Las dos primeras semanas Es una completa Locura Cualquier persona Da igual De la plataforma Que sea Da igual Del universo Da igual Da igual Literalmente Vas a poder jugar Gratis al juego Durante dos semanas De manera Super sencilla Solamente Como digo Tiene que comprarse El juego Un colega Y pues yo que se Como se hará Con códigos O lo que sea Pero igualmente Eso Es lo de menos Se va a poder hacer Y como digo Vais a poder invitar A dos colegas Vuestro A dos colegas Vuestros Completamente gratis Da igual De la plataforma Que sean Así que si Dejadme abajo En los comentarios Que os parece esto La verdad Que está super guapo Lo podéis hacer Cuando queráis No hace falta Que lo hagáis Cuando salga El juego De manera oficial Sino que Bueno Lo podéis hacer Cuando ya lleve El juego Un tiempo Lo podéis hacer Cuando queráis ¿Vale? Así que nada Yo que se Me parece la polla Me parece Un movimiento Impresionante Por parte de Ubi No me lo esperaba La verdad Y si Pues aquí lo tenemos Era una locura En que momento Nos íbamos a ayudar A nosotros A imaginar Así que nada gente Yo con esto Me despido Apoyar el vídeo Con fuerte me gusta Una buena suscripción Vídeo cortito Vídeo para solamente Informar De esto Que me parece la polla Me parece un movimiento Impresionante Y me parece algo Pues muy pero que muy gordo Como digo Un like Una suscripción Se agradece Activar la campanita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos De Rainbow Six Extraction Que voy publicando Poco a poco Y más adelante En el canal Así que nada Hay todos los que habéis tenido ya ¿No? Porque este vídeo Lo estaré publicando Pues bueno Días antes Un día antes De que salga El juego de manera oficial Así que habréis tenido Una cantidad de contenido Impresionante De este juego ya Así que nada Un placer como siempre Yo me despido Y nos vemos En el próximo Dídeo directo Gente Chao chao Adiós 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 Adiós